Es un grupo de personas que más allá de compartir esta pasión o este gusto por ver trenes, por salir a fotografiar trenes, tenemos la idea de tener nuestro propio Museo Ferroviario acá en San Juan y el día de mañana sí tener como muchos otros ferroclubes en el país que tienen en potestad material ferroviario. Locomotoras a vapor, locomotoras diésel eléctricas, algunos coches de pasajeros. Son pocos los ferroclubes o los museos ferroviarios que tienen material en potestad de ellos y la intención nuestra es tener ya nuestro propio museo, nuestra sede propia y poder contar lo que es el ferrocarril actualmente, lo que fue muchos años atrás. Esa es la intención del ferroclub. ¿Y cuándo se crea el ferroclub? Y el ferroclub nace en enero de 2011. En enero del 2011, en una cena que nos habíamos conocido un grupito de cuatro sanjuaninos que gustábamos el tema de los trenes, dijimos bueno, demos un paso más y concretemos un ferroclub acá en San Juan. Lo componen solamente junto a San Juaninos, digo, solamente de acá. Sí, principalmente porque bueno, estamos acá y en otras provincias están los ferroclubes, museos ferroviarios, entonces somos todos sanjuaninos. Si bien conocemos mucha gente de otras provincias, pero principalmente somos todos sanjuaninos los que lo conformamos.